¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Amigos y amigas, volvió James Carden, un jugador que te puede caer mejor, te puede caer peor, pero no podemos negar lo que es, no podemos negar una cosa que es completamente indiscutible. James Carden es uno de los mejores jugadores a nivel ofensivo de toda la historia, y hoy lo ha vuelto a demostrar. 44 puntos, gran acierto, 6 triples, 17 asistencias, igualando su récord, un récord que ha conseguido hasta en 8 ocasiones diferentes, grandes sensaciones. Es cierto que al final del partido la lió un poco, no se entendió bien con su compañero, pero eso no fue suficiente para ganar un partido intenso, un partido ahí bien igualado, que se fue hasta la prórroga y que Portland, con un triplazo de CJ McCollum, acabó sentenciando el encuentro. Un CJ McCollum que últimamente ha estado involucrado en diferentes rumores de traspaso. Ya sabéis que Portland, bueno, estaba ahí barajando la idea de a ver si podemos conseguir a James Carden, un James Carden que había anotado previamente en su lista de preferencias, los Blazers y también los Celtics y otros equipos. Estaba hablando de ese intercambio, James Carden, CJ McCollum involucrando a otros jugadores, y CJ McCollum pues ha dicho, oye, ya que jugamos hoy contra los Rockets de James Carden, voy a enviar un mensaje muy contundente a mi franquicia, anotando 44 puntos, con gran acierto, 9 triples y repartiendo 8 asistencias. Hoy CJ McCollum le ha dicho al general manager de Portland, al propietario y a todo el mundo, James Carden es muy bueno, pero mirad que yo también tengo gran categoría, gran nivel y puedo resolver partidos complicados como este mismo. Bueno, Rockets pueden estar contentos dentro de todo y por la no un poco preocupado, ¿por qué? Porque los Rockets casi ganan un partido sin poder contar con John Wall, ni de Marcus Cousins, ni Gordon Rockets. Venía con una plantilla bastante reducida, estos jugadores no pudieron jugar por esos protocolos de sanidad y de salud, ¿no? Ya sabéis que la NBA, a la mínima que ve un jugador que ha estado en contacto con otra persona, etcétera, etcétera. Oye, te quedas en casita unos cuantos días y cuando ya esté todo limpio y todo ya al 100% verificado, ya podrás volver a reincorporarte en los partidos. Destacar los 31 puntos de Guto, los 32 de Damian Lillard. Seguimos con los Golden State Warriors, un equipo que está preocupado. Dos partidos, dos derrotas y dos derrotas contundentes. Pues atención con esta información de Ethan Farina. No sé si lo pronunció bien. Él dice, sugiere, que si la cosa sigue así, ¿no? Que si la situación no mejora, los Golden State Warriors podrían coger el teléfono, hacer unas llamaditas y empezar negociaciones para conseguir algún jugador. ¿Y qué jugador sale por aquí? La Marcus Aldridge antes del draft de la NBA. Ya había rumores, ¿no? Diciendo que los Warriors podían intercambiar ese pick número 2 que utilizaron para conseguir a James Wiseman y enviar ese pick número 2 a San Antonio para hacerse con los servicios de uno de los mejores lapibots de los últimos años. La Marcus Aldridge al final, nada de nada, ¿eh? La cosa no avanzó, no llegó a mayores. Bueno, para Warriors sería bonita la incorporación de la Marcus Aldridge. Pues, oye, consigues un jugador con experiencia, con veteranía, con talento que te aporta puntos, que sería también un mentor para James Wiseman. Un jugador que también podría ser un segundo entrenador dentro de la pista. Cosas, elementos que Golden State necesita, ¿eh? Porque ahora mismo Curry está muy, pero que muy solito. Pero a San Antonio Spurs les vendría bien a Andrew Wiggins. Que liubre, la verdad es que yo no sé si va a ser la mejor oferta posible. Oye, tal vez, si meten un pick bastante valioso aquí, la cosa podría cambiar de una manera significante. Pero ya hablaremos de San Antonio, porque han empezado bien y ellos tienen en su cabecita entrar a playoff. Si la cosa funciona, San Antonio, pues seguramente no van a tocar demasiadas cosas. Pero ojo, porque la Marcus Aldridge ya se le acaba el contrato, tiene 35 años. Bueno, alguna opción, algún poco de esperanza por la parte de Warriors, sí que podrían tener en relación a conseguir a la Marcus Aldridge. ¡Va! Volvemos con un jugador jovencito, la Melobol. Vimos al fin a la Melobol anotando de manera oficial en un partido de temporada regular. 13 puntos, dos triples en la derrota contra Oklahoma, Siris Ander. La Melobol no fue el jovencito estrella de este partido. Ese reconocimiento se lo llevó Shea Gilgus Alexander. 24 puntos y un game winner ahí con sangre fría en los últimos segundos. Pues oye, Oklahoma será un año durillo para ellos, pero piensan en el futuro. Shea Gilgus Alexander y Pigs de Draft y la verdad es que se les dibuja una sonrisa en su cara. Unos Oklahoma City Thunder que tenían el partido más o menos encargado. Falta de un minuto, pero la liaron un pelín. Y bueno, va hablando de rookies, amigos. Anthony Edwards, el número uno de este último draft. En pretemporada, pues oye, no nos dejó buenas sensaciones, pero en temporada regular, cuando la cosa se pone de manera oficial, hoy estamos viendo a un Anthony Edwards completamente diferente en ese primer partido. En su debut, 15 puntos y hoy sumó 18 con un 66% de acierto en la victoria contra los Utah Jazz. Destacaron los 25 puntos de D'Angelo Russell. Y por la parte negativa, Carl Anthony Towns se lesionó en la muñeca. Esperemos que esa lesión no vaya más. Estaremos atentos a las pruebas, a las actualizaciones. Pero madre mía, qué añito para Carl Anthony Towns, tanto a nivel de jugador, ahora con esa lesión, esos problemas físicos, y especialmente a nivel personal. Desde aquí le seguimos enviando muchos ánimos a uno de los mejores jugadores de todo el mundo. Hablando de jovencitos, amigos, no es un rookie, pero tiene 22 añitos. Como si fuera un rookie prácticamente. Bestial el inicio de campaña de Trey Young. Tremendo recital en la victoria contra Memphis Grizzlies. 36 puntos y 9 asistencias. Un partido en el que vimos ese bonito duelo entre Trey Young y Jamoran. La estrella de Memphis sumó 28 puntos. Y atención porque Atlanta todavía no puede contar con toda su plantilla. No jugó Danilo Gallinari, que sigue con problemas en su pie. Todavía no hemos visto el debut oficial de Rajon Rondo. Y en resumen, Atlanta Hawks sin poder contar con todo su arsenal. De momento ya van 2 a 0. La ilusión está bien y bien presente desde el banquillo. Pues otro jugador que también te ilusiona. Y que también es jovencito y que tiene gran margen de mejora. 21 puntos para Kevin Herter. Y sobre Rajon Rondo, una cosa que no se me olvide. No ha jugado, pero Rajon Rondo en teoría ya está sano. Y lo podríamos ver el próximo partido, que creo que es este próximo lunes. Seguimos con los nuevos Washington Wizards de Russell Westbrook y Bradley Bill. Que no han empezado de la mejor manera posible. Dos derrotas en dos partidos disputados. Además encajaron la cifra, la gran cifra, la dolorosa cifra de 130 puntos por la parte de los Orlando Magic. Qué alegría ver a Markel Fools, el número 1 del draft del 2017. Anotando 21 puntos, haciendo grandes movimientos, grandes rectificados. Gran show este hombre. Debemos seguir confiando en él, sí o sí, al 100%. Nikola Busevich, pasan los años y sigue ahí sumando y sumando grandes números. 22 puntos, 17 rebotes, por favor. Ya sé que renovaste con Orlando, que estás ahí contento. Pero vete a un equipo contender ya de una vez. Y nada, Russell Westbrook sigue perdiendo, pero sigue firmando triples dobles. Dos partidos, dos triples dobles para él. Aunque en esta ocasión 31% de acierto en tiros de campo. Estuvo fallón y él mismo reconoció que no puede permitirse esos malos números. Hablando de triples dobles, bestial Domantas Sabonis. A ver si poco a poco, y no tan poco a poco, se va ganando más el nombre. Sí ha sido el estar por la percepción general. La gente todavía no considera Domantas Sabonis como uno de los grandes interiores de la competición triple doble. En la victoria contra los Chicago Bulls, 22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Indiana firmó un gran tercer cuarto que ya prácticamente sentenció el partido. Y bueno, pues vamos a ver Bulls, de momento han empezado mal. Dos derrotas de dos posibles. Yo voy a decir únicamente lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver cómo se presenta Chicago Bulls cuando llegue ya la fecha límite de traspasos, que es el 25 de marzo. Vamos a ver, porque si la cosa está mal y están muy lejos de playoff, van a llegar ofertas. Van a llegar ofertas por Zach Lavin. Y aquí Chicago tendrá que tomar una decisión, porque Zach Lavin estará descontento. Siempre y cuando los resultados no acompañen y se llega una bonita oferta, ya sea con algún jugador interesante, Pixel Draft, Chicago podría decir, pues oye, vamos a seguir haciendo esa reconstrucción y vamos a probar esta alternativa, que tal vez a largo plazo, a medio largo plazo, nos puede dar mejores resultados. Pero bueno, aquí también la decisión de Zach Lavin va a tener un peso importante. Si Zach Lavin dice, oye, me da igual, me voy a quedar a las malas con este equipo. Vamos a confiar, vamos a seguir jugando. Pues podrían seguir también con esa parejita de Lavin y Lowry. Marcon en atención con Indiana Pacers, Sabonis, TJ Warren, Malcolm Brogdon y Oladipo. Se combinaron con 85 puntos. Solo falta que Miles Turner, a ver si este año, ya de una vez 2021, puede dar ese pasito hacia adelante, que lo convierte también en un jugador de la categoría de Sabonis. Quien no ha empezado de la mejor manera posible, amigos, son los Toronto Raptors. Hace poco fueron campeones de la NBA. Han pasado un par de años. Y amigos, bueno, un par de años tampoco tanto, ¿no? Porque, bueno, no ha pasado tanto. Ahora que lo pienso, bueno, perdieron a Margasol, a Serge Ibaka. Se nota esa falta de defensa. Dos derrotas para el equipo de Canadá. Esta última contra los San Antonio Spurs. En un final también muy y muy intenso. De elevada temperatura. Y para jugadores que están ahí, una temperatura elevada. De Mar de Rosan en los rankings. Lo ponen ahí súper lejanos. La gente le ha perdido el, ¿cómo se dice? El respeto, ¿no? Ya no lo valoran. De Mar de Rosan, un jugador que parecía ser que iba por esa carretera de estrellas olvidadas. Pero rápidamente, De Mar de Rosan ha agarrado bien el volante. Ha hecho un giro ahí derrapando. Y se ha vuelto a meter en esa carretera de jugadores que perfectamente pueden ser All-Star. 27 puntos para él en estos dos partidos. 27,5 puntos y un magnífico 54,8% de acierto. Y, ojo, la mejor noticia posible. Hoy ha anotado tres triples. Y uno de ellos en los momentos clutch. En los momentos decisivos. Ojo, hoy ha anotado tres triples. Desde el año pasado, en toda la campaña, en todo el año, únicamente anotó nueve. ¿Qué significa eso? Que es una grandísima noticia para él, para el jugador y para la organización. Como San Antonio logre tener a un De Mar de Rosan anotando triples. Ojo, porque la cosa podría cambiar bastante. Y las opciones de playoff aumentarían de una manera un pelín considerable. Destacar los 21 puntos de Patimil saliendo desde el banquillo. Pues eso, Warriors. Sabemos que, bueno, más o menos tenéis ese interés por la Marcus Aldrich. Si San Antonio sigue a este buen nivel. Si San Antonio sigue ganando. Si San Antonio se presenta con opciones reales de playoff. Ahí en la fecha límite de traspasos. No creo yo, no creo yo. A no ser que llegue una gran oferta rechazable. No creo yo que San Antonio toque algo que está funcionando. Y no sé vosotros, eh. Pero me gustan estos nuevos San Antonio Spurs. Que estamos viendo, ¿no? Más jóvenes, más rápidos, más atléticos. El futuro de San Antonio parece bonito. Y lo que parece bonito también para los fans de Sacramento es este nuevo equipo. Hay ilusión, han empezado bien. A ver cuánto va a durar esta ilusión. Porque en el último año, en la última temporada, Sacramento también empezó de una gran manera. Vinieron problemas y cayeron en picado hacia abajo. 2 a 0 para ellos después de ganar a los Phoenix Suns. Ojo, David Booker. Vamos con dos datos negativos. David Booker, 7 pérdidas de balón. Y los Sacramento Kings ganaron, sí, pero un pésimo 5 de 23. En triples de Aaron Fox sigue lo suyo con 24 puntos. Y luego destacar ese 2 más 1 final de Richon Holmes para sentenciar ya el partido, más o menos. Ilusión también en Philadelphia. Seventy Sixers. Dos victorias. Registro de 2 a 0 después de ganar a los New York Knicks por 20 puntos. Jorge Barrett, que venía de hacer unos buenos partidos. Estaba con confianza. Hoy no tuvo su mejor noche por culpa de la defensa de Sixers. Por culpa de la defensa de Ben Simmons. Dos de 15 en tiros de campo. Joel Embiid sigue ahí luchando, jugando bien, firmando buenos números para poder conseguir uno de esos grandes objetivos. Ser MVP de la NBA. 27 puntos, 10 rebotes para él. Y luego destacar una cosa que no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Madre mía. New York Knicks tenía que ser en los Knicks. No podía ser en otro equipo. New York Knicks nos sigue ahí sorprendiendo. Jugaron con dos jugadores con el dorsal 23. Ya lo estáis viendo por aquí. Regi Balog por la espalda 23, por delante 25. Pero esto, ¿qué es? No es tan difícil, por favor. Y lo que ha sido difícil ha sido conseguir la victoria en el partido de Cleveland contra Pistons. Dos tiempos extras. Partido largo y bien largo que al final ganó el equipo de Ohio. Ganó Cleveland 32 puntos de Collin Sexton. También ahí anotando después de una recuperación final bastante importante en los momentos decisivos. Buena pareja exterior. Collin Sexton, 32. Darius Garland, 21. Destacar a Serio Osmandés de la segunda unidad que en apenas 26 minutos anotó 22 puntos. También anotando un triple final para sentenciar esta victoria. Y ojo con los números de Underdramon. 23 puntos, 16 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y 3 tapones. Estando presente en todas las facetas y jugando muy motivado contra su antiguo equipo. Y para números sorprendentes, Blake Griffin, 8 triples. Y puedes pensar, es su récord, ¿no? De su carrera. Pues no, se ha quedado a 1. En una ocasión anotó 9 triplazos. Y hablando de triplazos, este vídeo que subió Golden State, no me canso de verlo. 5 minutos enteros de Stephen Curry sin fallar un solo triple. Demostrando que es el mejor tirador de toda la historia. 105 triples anotados consecutivos. Seguidos. Y os lanzo una pregunta. ¿Cuántos triples seguidos habéis notado en la vida real? Yo creo que como mucho seguidos. Como mucho 3, 3, 4, ¿eh? 3, 4. Como mucho, como mucho. 5, no creo. Bueno, cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. Tocca el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y nos vemos un saludo para Paul, para Albert, para Pedro, para Manel, para Fabri, para Nahuel, para Diego y para Carla. Un abrazo y nos vemos muy pronto.